Soy Famoso Sácame de Aquí, quien sale eliminado hoy miércoles 8 de junio. Arrancan las salidas en la última semana de Soy Famoso Sácame de Aquí, el dialeti de TV Azteca que culmina este ciclo con la gran revelación de la estrella ganadora, que pronto se convertirá en rey o reina de la jungla y que, además, se lleva a casa el premio de un millón de pesos. Ya en capítulos anteriores se exhibió la salida de fuertes participantes como Pancho Uresti, Apio Quijano y Kiabet Peniche, exintegrantes de ambos equipos que abandonaron la aventura y dejaron el camino libre a otros elementos para luchar por la victoria. Sin embargo, el cierre de Soy Famoso Sácame de Aquí se acerca con gran incertidumbre, emoción y tensión por la manera en que quizá se exhibirá la última competencia, esto sin contar las estrategias y las peleas que incluso desde el inicio afectaron la convivencia. Esta noche, la jornada que abre el culminante ciclo concluye con otra eliminación de la que ya se habla en redes sociales, pues como ya es costumbre, distintas plataformas en línea comenzaron a difundir el nombre del posible contendiente que hoy deja la emisión. De acuerdo con páginas de spoilers, el artista que probablemente abandonará el programa es Alfredo Adame, el polémico actor de telenovelas que en más de una ocasión detonó conflictos con otras celebridades. No obstante, ahora que se acerca el día de la gran final, el también conductor de televisión es quien más probabilidades tiene de dejar la contienda, debido a que ésta aumentó el nivel de las pruebas y los miembros restantes son los de mayor fuerza. Cabe añadir que los datos expuestos no están confirmados, por lo tanto, el resultado del posible competidor eliminado solo se conocerá esta noche en la emisión de Soy Famoso. Sácame de aquí a las 7.30 pm por Azteca 1.